en la tenencia de Pinsándaro en el municipio de Buenavista Tomatlan sesionó el grupo de coordinación Michoacán este grupo interinstitucional donde participan los tres niveles de gobierno que va enfocado a recuperar la seguridad en todo el estado Silván Aureoles el gobernador habló con medios de comunicación de los temas que se tocaron en esta reunión allá en Pinsándaro hemos revisado todos los temas nuestra presencia aquí deriva de un acuerdo el grupo de coordinación tomados algunas semanas que incluye un plan de acción un programa de trabajo entre otras cosas la instalación de la base de operaciones permanente que esa se instaló el lunes pasado soldados del ejército mexicano y policías de la policía Michoacán que se quedará de manera indefinida por tiempo indeterminado para recuperar de manera plena la seguridad en Pinsándaro junto con ello iniciamos le anunció al presidente municipal el jefe de tenencia del comisario señor Gidal el programa integral de rescate de Pinsándaro y hoy cerramos este triángulo y las comunidades que ustedes conocen ya han sido foco rojo ser obvio moreno úspero y Pinsándaro como base de operaciones de bandas del crimen organizado o grupos que andan operando al margen de la ley esa historia se acabó también en Pinsándaro y a partir de hoy iniciamos la reconstrucción total bastiones de los criminales que han sido recuperados que así lo informó el gobernador silvano aureo les dijo también que se están identificando otras comunidades en donde existe este problema para aplicar el mismo esquema que se ha aplicado en Zenobio Moreno en úspero y ahora también en la tenencia de Pinsándaro estamos identificando otros focos afortunadamente no son muchos y lo estamos atendiendo todos sobre todo en la parte de la costa pero para el programa integral vamos a sentar las bases primero aquí en Pinsándaro antes de irnos a otro lado primero queremos consolidar y transformar la realidad que se ha vivido en estas tres estos tres municipios de la región de la tierra caliente conmigo de la tierra si no te ha fijado en este lugar vamos a seguir tras散ando las bases de la tierra